Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. Espectro clínico y bioquímico de pacientes con obesidad grado 1. La mayor parte de ensayos clínicos enfocados al tratamiento no farmacológico de la obesidad se han centrado en pacientes con un índice de masa corporal entre 30 y 34.9 kilogramos sobre metro cuadrado, quienes suelen ser considerados como sanos metabólicamente. En este contexto, una nueva investigación publicada en la revista Medicina Interna de México buscó conocer y describir el espectro clínico y bioquímico de individuos con obesidad grado 1. quienes representan una proporción considerable de la población mexicana. Para ello, se diseñó un estudio descriptivo, observacional y transversal en el cual se indagó sobre los antecedentes médicos vinculados con la obesidad de 90 adultos voluntarios con un índice de masa corporal entre 30 y 35 kilogramos sobre metro cuadrado. Posteriormente, se le realizaron mediciones antropométricas, análisis bioquímicos y decomposición corporal, así como evaluación del estado psicoemocional y del estilo de vida. Los resultados mostraron un exceso de peso promedio de 23.2 kilogramos secundario al 40.1% de grasa corporal total y grasa visceral de 139 centímetros cuadrados. Asimismo, más del 50% de los participantes presentaron anormalidades de la presión arterial. Con respecto al metabolismo, además de dislipidemias, se observaron perturbaciones en la glucemia, cetonemia, pruebas de función hepática y renal. En cuanto a la esfera psicoemocional, el 41.2% mostró algún grado de depresión y menos del 10% algún grado de ansiedad. Respecto al estilo de vida, el 21% informó realizar actividad física más de 120 minutos a la semana. Finalmente, los autores concluyeron que los pacientes con obesidad grado 1 no están exentos de presentar alteraciones clínicas ni metabólicas. Esto fue NotiMed. En ConectiMed publicamos noticias diariamente, mismas que podrá encontrar en la sección de NotiMed. Para visualizar otras noticias, visite la plataforma. Nos vemos la próxima emisión. NotiMed. NotiMed.